Calificando a tiktokers bailando ballet ¿Ah? ¿Qué? El reto es que van a hacer atrás preparo, adelante, preparación, una pirueta y cuando caen... Split ¿Qué? Ahora sí viene lo chido ¿Quién lo quiere intentar? Izquierda arriba, hombros bien abajo, aquí preparas Ajá Esta es la que va hacia arriba, pum, ¿no? Y ahí te vas, giro ¡Guau! ¡Mmm! Los que puedas hacer, son tres Un, dos, tres Y cuando caes, la que tienes adelante, uff ¿No puedes cambiarla si tu pierna es la otra? No pasa nada Llemo primero Ya, ya voy Me siento preparado porque yo hice ballet cuando hace gimnasia Eso no me lo esperaba ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Barínikov! Se me olvida la entrada, ¿era aquí, no? Sí No, vale, era aquí Acá ¿Prepárate de hacer una arriba? Ah, acá ¿Arriba? ¿No cambias? Ok, ya, ya lo tengo, ya Cinco, seis, siete, ocho Y prepara Y pirueta Oye, tranquilo, viejo Y cinco, seis, siete Eso tuvo que doler Dios dado Dios dado, Dios dado Ok, esto puede salir muy bien o puede salir muy mal No, la otra, la otra Y elegancia ante todo Elegancia ante todo El meñique El meñique, el meñique ¡Wow! ¿Me salió? ¡Perfecto! ¡Mil de diez! Turno de pato ¿Qué te sientes? Navioso Me da posiciono muy difícil ahorita Siete y ocho Prepara, adelante pirueta Y más Y al piso ¡Oh! 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 Bueno, ha estado bien Si me hubiera quedado En buena posición Pero quedé de espalda ¡Ay! Me enfoca las pumbas ¡Este culo se merece todo! ¡Mamá! ¡No te asombras por la ventana! Ahora el bailarín de Urbano Siete y ocho Prepara ¿Cómo va la cosa? ¿Para acá? Otra ¿Mamá? Ajá Y cambias Y pum Y siete Dos mil años más tarde ¡Papá, prepá, 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 prepá ¡Papá, prepá, 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 prepá ¡Papá! 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 ¡Papá, prepá, 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 prepá ¡Señora, su hijo está leyendo la Biblia! Siempre sale con ese paso Los diez para todos Y si quieres aprender a bailar conmigo Paso a paso y desde cero Inscríbete a uno de mis cursos de baile virtuales